El que entró a decir, la próxima, te rompo la cara, fue él. Yo sé cuándo me equivoco. ¿Quién me va a pedir disculpas? Si no sabe, pedir disculpas, bol***o. El orgullo caminando. Él vino a boquear. Te como en un pan, te coso, te rompo la mandíbula. Bueno, me rompe la mandíbula, dale. Me rompe la mandíbula y va a ver lo que pasa. Pero si yo no estoy defendiendo a nadie, Francisco, ¿vos te molestas que yo me meta, bol***o? Me metí, bol***o, porque me pareció que estaba injusto de luego, bol***o. Le dije loco, no estoy subida, bol***o. ¿Te lo dijiste varias veces o no? No, le hubiera dicho una o dos. No, eso no. Pero... ¿Qué pasa? La verdad, con la verdad. Estuviste re bien con lo que le dijiste, bol***o. No, no, te salto, te hiciste un p***o. Dicen, yo no me salto. Y después te dicen, bol***o, no me salto. No se rompan las pelotas entre hombres, bol***o. Se van a terminar las piñas, bol***o, entre ustedes. ¿Qué pasa es que los dos son muy calentones, bol***o? ¿Y qué pensó si le íbamos a fan a la ropa, bol***o? No, no, yo no le voy a hablar. No, no, porque si yo sé que soy recalentón, íbamos a terminar para la m***a. Mañana, mañana, que pasa el tiempo y... Baje un poco la testosterona, man.